Hasta los minis albergues de animales que hay en la ciudad llegaron los animalistas y la policía ambiental para llevar alimentos y medicamentos a los perros y gatos, así como animales silvestres que se encuentran en estos refugios, quienes también son víctimas del aislamiento preventivo a consecuencia del COVID-19. El día de hoy estamos realizando el acompañamiento al grupo de bienestar animal, rendiendo aquí el requerimiento por ellos, atendiendo los casos de animales que están en estos minis resguardos, el cual se les está trayendo alimentos, se les está trayendo la comida, con el fin de hacer el cuidado y protección de estos animales, así igual forma también algunas especies de fauna silvestre que se encuentran en este punto. A pesar de la situación de aislamiento social, personas pertenecientes al grupo de protección animal y bajo todos los protocolos preventivos quisieron llegar hasta estos lugares y brindar atención a estos seres, quienes también necesitan atención y ser alimentados. Estamos apoyando a nuestra población cánina y felina sin excusa, a pesar de la situación de distanciamiento social, de la cuarentena, nuestro deber como animalistas es apoyar a estos animales en condición de calle, los que están en minirefugios a donde las personas animalistas no han podido llegar con su alimento, con sus medicamentos, a cambiarles agua, así que con la Policía Nacional ha sido una labor maravillosa. Algunos de estos animales se encontraban en lugares públicos donde recibían alimentos, pero por la cuarentena ya esto no era posible, es por eso que con el apoyo de la Policía Nacional han podido cumplir con esta labor para la protección de los animales. En estos seis refugios que hemos visitado apoyando a estos animales que necesitan, porque en muchos sitios no hay población, han quedado abandonados en los muelles, en sectores comerciales como la plaza de mercado y al no ver afluencia de personas ellos están aguantando hambre y nosotros con la Policía estamos apoyando esta labor de llevarles uno a uno a estos sectores el alimento para que no se descompongan, no se enfermen. Y es una labor que tenemos que hacer a pesar de las circunstancias, estamos unidos todos para proteger a nuestra población animal. La meta llegará a cada uno de estos minis albergues y alimentar la mayor cantidad de animales como sea posible.